Familia del charro político, no obstante que el presidente dejó claro que el pueblo de México está con él y en su último grito de independencia cierra con broche de oro, a diferencia de otros que terminan siendo abuchados como Enrique Alfaro, Ernesto Cedillo tiene el descaro de aparecerse en este evento, en estas fechas tan conmemorativas para el pueblo de México que lo único que intentaron esa bola de delincuentes fue quitarle valor, dignidad al pueblo de México y querían desbaratarnos, dividirnos, tenernos ahí atontados con Televisa, quien censuró a una de mis amigas Sales Salazar, toda nuestra solidaridad porque tenían prohibido hablar de López Obrador en la transmisión de Televisa, son unos asquerosos, no cambian y no van a cambiar, celebramos a la Guardia Nacional esta resistencia que no pudo contra, no pudo este viejo corrupto expresidente contra la Guardia Nacional y todo el pueblo de México, luego de intentar intervenir, fíjense nada más, esto ya es una locura, pero arrancamos con la información del día de hoy, recuerda que con ese like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. De entrada a decirles que todo era una fiesta, así estaba el metro, cuando la gente comenzaba a tomarlo para llegar al Zócalo. Pues ahí está, eso es lo que se vivió desde el metro, imagínense, luego vimos a nuestro presidente poniéndose la banda presidencial, no, no, ya ni quiero ver las fotos porque a uno se le apachurra su corazoncito, ayer estuve yo en el Zócalo, lloré con muchos de ustedes, bailamos, gritamos, aplaudimos, bueno, nos dijimos de todo, de todo lo bonito, era una sensación, que de verdad ya hasta me dan ganas de llorar. Fue precioso el último grito del presidente, los que nos pudieron acompañar y los que nos acompañaron a través de transmisiones, qué bueno que lo hicieron, no pudimos transmitir nosotros porque como era mucha gente, de verdad éramos muchísimos, la transmisión se caía, no se escuchaba, estaba saturado, había mucha gente, bueno, bueno, nos dedicamos a disfrutar y a ser apapachados por los seguidores del charro político, bueno, me regalaron muchísimas cosas, gorras, banderas, lonas, también un poncho para el tiempo de frío y bueno, pues ahí está nuestro presidente, que lo queremos, que lo vamos a extrañar y que acaba de ser historia y que lo que hoy el pueblo de México acaba de conseguir, no pensamos dar un paso atrás ni a la derecha, familia del charro político. Pues así estuvo el día de ayer, también vimos casa llena, miren, aquí andaba yo, para los que no me crean, aquí andábamos en el Zócalo Baile y Baile con la gente tomándonos fotos ahí en la pachanga, muy contenta, claro que sí, celebrando, muy patriota y traía, me regalaron esa, que era como especie de rebocito, no, de rebozo mexicano y ya yo me compré las florecitas y bueno, ahí nuestra bella y hermosa bandera, había mucha seguridad, había integrantes de la Guardia Nacional, estaba el ejército, miren por ejemplo aquí cómo nos reciben, vamos a ver el video. Y me dio mucha nostalgia porque también me decían, Juncal no te dejes, adelante contra el pelón, te apoyamos y es que a veces uno, bueno, pues sube los videos y anda ya luchando y a veces yo no los puedo ver a ustedes, casi no nos vemos de carne y hueso, ¿verdad? Nos vemos a través de aquí del canal, entonces verlos, que me den sus abrazos, sus cariños, no, 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 fue una belleza, una señora también que le mandamos un saludo, me dijo, yo te quiero como una nieta, no, imagínense lo bonito, su servidora ya no tiene bolitos y qué bonito que a uno lo quieran de esa manera, de verdad que no hay palabras y el sentimiento es mutuo decirles que los quiero, los amo muchísimo y que siempre han estado conmigo en las buenas, en las malas y en las más difíciles. Aquí tenemos un patriota hondureño que dice, yo estoy con López Obrador y el presidente de México no solamente es presidente de México, se convirtió en el presidente de América. Vamos a escuchar. ¿Usted dónde es? De Honduras. De Honduras, ¿cómo se llama? José Orteza. ¿Y por qué fui al presidente de América? Vengo, vengo a ponerle un tema, de ponerle un presidente de México, de México, de México. Ah, sí. Lo único que me miró es, fue de que él empezó a entrar a, no sé, no fue donde, en el Zócalo o donde, que llegué a tu posición y venía solo. No traían ninguna guardia, no traían ni policía. ¿No seguridad? No seguridad. Entonces ella estaba conmigo. ¿Cómo es posible que acabara el Zé de Néstor y no traía nada de seguridad? Eso, muy bien. Exclusivamente para... Entonces al presidente no solamente lo apoyan en México y en Estados Unidos, sino en toda América. Eso es en toda América, en toda América. Y es un ejemplo a seguir. Pues vean nada más qué belleza. O sea, no solamente venían de diferentes estados, vi mucho jalisciense, qué bonito ver a tanto paisano. Y luego dice Alfaro que ellos ganaron la elección. Y bueno, era un mundo de gente. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Vean nada más qué bonito. Todos cantando, gritando, celebrando. Ahí diciendo, viva México. Y me tocó cuando el presidente sale por el balcón y le empezamos a gritar que no se vaya, no se vaya, no se vaya. Bueno, a muchas personas que estaban ahí conmigo se les salieron las lágrimas, emocionados. Iban con sus hijos, con sus esposas, con la familia, con la tía. No, no, no. Una belleza. Yo no entiendo quién fregados anda diciendo que aquí andamos polarizados. Y estábamos más unidos que nunca. Los que no quieran una transformación, bueno, pues que les vaya bien. Se respeta, pero no quiere decir que porque unos no quieran el bien de México, todos vamos a ir para donde mismo, ¿no? No somos borregos de nadie. Eso ya se acabó. Ahora el pueblo es el que manda. Por eso me llevé mi cartel, que también lo terminé regalando. Bueno, fue bellísimo casi uno. Bueno, uno sí lloró. ¿Para qué les digo que no? Si uno le agarra la nostalgia de todo y lo queremos a nuestro presidente. Vean nada más qué bonita la gente saliendo. Y así se despedían del ejército. Vean cuál es la militarización del país. No hay militarización. ¿De qué hablan? Pero antes esto no sucedía. Antes esto no pasaba. ¿Por qué? Porque Calderón y García Luna tenían secuestrados a nuestro ejército. Este es nuestro ejército. El que fue a rescatar a nuestros hermanos de Acapulco. Ese es nuestro ejército que también fue a apoyar cuando se acuerdan allá en Hidalgo truena un ducto de gasolina. Ese es nuestro ejército. O el que ha ido a las inundaciones también o a las situaciones naturales en Cancún y en otras partes del país que estuvieron apoyando también durante la pandemia. Ese es nuestro ejército, familia del charro político, que no se nos olvide. Y miren, se sentían hasta rockstars también los del ejército contentos, felices. Porque también son parte. A ver, ¿cuántas personas del ejército, pueblo uniformado, no han perdido la vida por defendernos de grupos criminales que se crearon en tiempos de Felipe Calderón? Entonces yo creo que también se merecen todo un reconocimiento, un aplauso por parte del pueblo de México y toda, toda nuestra admiración definitivamente. Y aquí lo podemos ver. Gracias.